Hay muchos avistamientos de ovnis registrados, pero los que van acompañados de tiempo perdido son particularmente interesantes, tal vez no menos importante, ya que podrían sugerir algo más parecido a una abducción alienígena que a un mero avistamiento. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. Un incidente en el otoño de 1966 en Nebraska podría ser un caso así. Un viaje que no debería haber durado más de 5 minutos, aparentemente tomó más de media hora. Y lo que es más, el testigo de estos extraños eventos aparentemente no tenía ningún recuerdo de los acontecimientos. Es quizás interesante que el incidente que estamos a punto de examinar haya ocurrido en un camino por lo demás solitario. Muchos casos potenciales y aparentes de secuestro ocurren en lugares similares alrededor del mundo. ¿Sugiere esto un ataque deliberado a los individuos expuestos? El relato no se informó hasta décadas más tarde, en 2004, y entró en la arena pública a través de los archivos de Peter Thainport, del Centro Nacional de Informes de OVNIS. Es a partir de estos archivos que se basa el siguiente video. El testigo tenía 17 años en el momento del incidente, aunque fue su ex esposa, que era su novia en ese momento, quien finalmente haría un informe en 2004. La noche en cuestión, el 5 de septiembre de 1966, el adolescente iba en su motocicleta a la casa de su novia para conocer a sus padres en Columbus, Nebraska. Debía llegar alrededor de las 9 pm, y estaba a una milla de su destino, cuando notó algo realmente fuera de lo común. Arriba de él, pudo ver un extraño objeto, que era completamente circular, y estaba a unos 20 metros por encima de él. También tenía una combinación de luces verdes, rojas y amarillas en la parte inferior. Aunque pudo distinguir la forma del objeto, debido a la oscuridad del atardecer, no pudo ver ningún otro detalle, como el color, o cualquier otro detalle en la parte superior. Sin embargo, recordó que hacía un zumbido bajo, un sonido que resonaba a través de él. Cuando se dio cuenta de que el objeto no se movía, y que, de hecho, estaba parado, aumentó la velocidad de la moto. Sin embargo, entonces, las cosas se volvieron aún más extrañas. El motor de la motocicleta estaba en marcha, y las ruedas giraban como debían. La motocicleta, y por consiguiente él mismo, permanecían en el mismo lugar de la carretera. Debido a su familiaridad con la misma, sabía que no era algo que estuviera imaginando. Por ejemplo, sabía que ya debería haber pasado por ciertos lugares en esa carretera. Él incrementó la velocidad aún más. Aún así, la moto permaneció donde estaba, funcionando, pero aparentemente congelada en el tiempo. Lo siguiente que supo fue que estaba viajando una vez más por la carretera. Sin embargo, tenía la clara impresión de que faltaba algo. Lo que es más, a pesar de ir a casi 100 kilómetros por hora, hace solo unos segundos, ahora parecía estar viajando a 40 kilómetros por hora. Se tomó un momento para despejar su mente, y luego, aunque todavía muy preocupado y desconcertado, continuó su viaje. Cuando llegó a la casa de los padres de su novia, llegó 30 minutos tarde. El viaje en sí mismo no debería haber durado más de 5 minutos. Cuando llegó a la propiedad, su novia vio inmediatamente lo pálido que estaba, y lo nervioso que estaba actuando. De hecho, estuvo muy callado el resto de la noche. Este cambio, aunque discreto, fue algo que no lo dejó por algún tiempo. Al menos, según los recuerdos de su entonces novia. No fue hasta un mes más tarde, que él, eventualmente, le revelaría a ella lo que había sucedido esa extraña noche a principios de septiembre. Fue mientras la pareja estaba en una noche de juerga, alrededor de 4 semanas después del episodio de Tiempo Perdido, cuando las cosas empezaron a tener un poco más de sentido para la novia del testigo. Decidieron aparcar su coche cerca de una torre de radio, en una zona tranquila de la ciudad. Ya lo habían hecho antes, y muchos de sus amigos hicieron lo mismo. Sin embargo, esta noche, las cosas cambiaron repentinamente. Después de estar allí solo unos minutos, el testigo declaró repentinamente que tenía que irse. Mientras su novia intentaba calmarlo y averiguar qué pasaba, él soltó de repente lo que había visto un mes antes, de camino a la casa de sus padres. Sin embargo, no pudo explicar los 30 minutos que faltaban, o por qué su moto estaba aparentemente congelada en el mismo lugar por un periodo tan largo de tiempo. La pareja eventualmente se casaría y tendría hijos. Sin embargo, se divorciarían varios años antes de que se informara del incidente. Su esposa también afirmó que su constante estado de miedo y pánico duraría muchos años, e incluso en el momento de su divorcio se negaba a hablar de la noche en cuestión. En 1966 y 1967 fueron ambos grandes años para los avistamientos de ovnis, en particular 1967, que vería una ola de actividad ovni alrededor del mundo. Sin embargo, la acumulación de esa ola de incidentes comenzó en el otoño de 1966. Más específicamente, hubo varios incidentes de este tipo alrededor de la misma época que el caso de tiempo perdido de Nebraska, que vale la pena mencionar aquí. Por ejemplo, la misma noche del supuesto encuentro anterior, en Minnesota, se informó de un avistamiento de un objeto de forma ovalada. Lo que es más, el objeto tenía luces rojas, amarillas y verdes en la parte inferior, las mismas que se habían visto en Nebraska alrededor de una hora antes. Además de ser visto, también fue captado por la señal del radar. Tan convencidos estaban de que algo malo estaba en los cielos de la región, que se decidió enviar dos aviones F-89 desde la cercana a Duluth. Sin embargo, como se muestra en otros informes similares, tan pronto como los cazas se acercaron al objeto, este desapareció a la velocidad de un rayo. Solo dos noches antes, en la tarde del 3 de septiembre, en Harlingen, Texas, un residente local notó una importante perturbación en su televisión. Cuando salió a inspeccionar el asunto, fue testigo de una fantástica luz giratoria que iluminó toda la zona de abajo. Desafortunadamente, el informe no dice de qué colores eran las luces, solo que el objeto estuvo allí durante algún tiempo, y además había sido visto en la zona en otras ocasiones. Si los relatos anteriores están conectados o no, está obviamente abierto a debate. Sin embargo, son extremadamente interesantes cuando se considera el caso de tiempo perdido en Nebraska, y tal vez aún más cuando lo relacionamos a la ola de encuentros con OVNIs que ocurriría en 1967. Un intrigante incidente que probablemente siga siendo un misterio. Todas las señales están ciertamente allí, no menos los 30 minutos de tiempo que faltan. ¿Fue llevado a bordo de la extraña nave circular antes de ser enviado de vuelta en su camino de motocicleta? ¿O podría ser posible que recordara mucho a los eventos de esa media hora? ¿Pero si fue así, simplemente se negó a hablar de ello? ¿O podría haber sido ese miedo algo en su inconsciente, algo que no proporciona recuerdos? Pero en su lugar, solo evoca emociones como la angustia, desesperación y el terror absoluto. Queda mucho por responder aquí, y no es probable que podamos llenar esos vacíos. Es ciertamente un relato intrigante, y uno que, si podemos asumir la credibilidad de la persona que hizo el informe, ciertamente sugiere algo mucho más fuera de lo común que un mero avistamiento de luces extrañas en el cielo. Sin embargo, lo que sucedió esa noche de septiembre en Columbus, Nebraska, probablemente siga siendo un misterio. ¿Y vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, apoyalo con un like y suscribiéndote. Pero si aún quieres dar un paso más, puedes ser miembro del equipo de Viaje a lo Desconocido, haciendo clic en unirse. Aquí les dejaré un video, donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí. Es todo por hoy. Hasta la próxima historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!